Hoy, también soñé lo mismo. Camino por las calles de un lugar que desconozco. Confundido, intento encontrar un rostro familiar, pero todos parecen ignorarme. Recuerdo algunos momentos que viví años atrás y finalmente, a lo lejos, logro ver ese cuerpo conocido, esperando. Me acerco un poco y de repente, decimos diciéndome, despierta, 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 despierta. Pronto serán dos años desde aquel día. Luego de este sueño que se repite a diario, intentaba ser parte de lo que para todos es un día normal. Despertar, lavarse los dientes, pasear al perro, caminar al trabajo y cumplir con la rutina de ocho horas. Mientras eso pasaba, yo pensaba en lo mismo, aún después de tanto tiempo. todo parecía estar en mi contra. Intentaba cualquier cosa para reemplazar los pensamientos de mi memoria. Viví en la montaña, me interné en la fe, eché distintos pasatiempos, pero no logré ningún resultado. Ya ni mis amigos me reconocían. Acostumbrábamos todos los días a las ocho de la mañana a ir por una empanada, pero un día el man empezó a decir que no, que quería que es que pan, que quería que es que una granadilla, que quería que es que galletas de esas toast, que son como light. Ese fue el momento en el cual me di cuenta que el man estaba re raro. Alejo, estaba muy raro. Un día estábamos jugando FIFA y yo metí un gol de chilena y el man se fue. Y jamás entendí por qué. Todo era gris hasta que... Empezaron a llegar las señales divinas que me trajeron hasta este punto. Una a una se sumaban las manifestaciones que me incitaban a la aventura. Me sumergí en un mundo de películas de acción donde el que lo arriesga todo siempre se queda con la chica. Y gracias a Renault Reins decidí que la mejor manera de vivir esta vida era entregándome a la carretera. Empecé a disfrutar de mi soledad y de la compañía conmigo mismo enfrentándome al peligro. Aprendí que si quiero deshacerme de este pensamiento constante debo hacerlo a la mejor manera del cine norteamericano. Decidí afrontar mis miedos y me propuse llegar por mis propios medios a la punta del continente como una terapia de liberación y renacimiento. A partir de hoy recorreré los caminos más duros y me pondré a prueba con el único fin de liberarme de estos demonios. Hoy nace Bruta la Libertad. Porque el destino no es el fin.